Música Gracias por estar ahí señores, esto es duro y directo. Miren, se están haciendo muy buenos trabajos con la música de los años 80, la época de oro del merengue, los años dorados. Y qué bueno que están haciendo tan buen trabajo en ese sentido, porque la música de los años 80, esa época de oro que es difícil, que ya no volverá, pero que tiene tantas cosas bonitas de qué hablar y qué uno aprender. Y de verdad que uno lamenta, lamenta que haya pasado esa época y que ahora no se tenga esa visión que se tenía antes. Pero yo quiero hablar en este momento de una agrupación que para mí era de la más importante y obviamente la más popular en los años 80, que era el equipo de Dionis Fernández. Y Dionis Fernández, que formó parte de algunas agrupaciones, Félix de Rosario, también formó parte de los Hijos del Rey cuando se dividieron. Bonnie Cepeda estaba con Fernando Villalona y Raulín. Y cuando se separa, Bonnie Cepeda se va a hacer su orquesta y entonces Dionis Fernández lo reemplaza. Pero después hay problemas con Fernando y Fernando se va a formar su agrupación. Dionis queda solo y entonces Dionis forma el equipo. Pero lo formó con Sandy Reyes. Se llamaba Sandy, Dionis, o Dionis, Sandy y el equipo. El caso es que ellos dos eran los líderes. Tuvieron unos meses. Eso se grabó una producción, pero no cuajó mucho. Desde ahí comenzó Dionis Fernández a tener una visión con los talentos. No solamente con los reemplazos. Porque no era que los reemplazaba simplemente, sino que buscaba cantantes que era uno mejor que el otro. Y aparte de eso, cuando no era uno mejor que el otro, por lo menos todos tenían su identidad propia. Pero si no era mejor, por lo menos era igual de bueno. Y esa visión que tenía Dionis, es siempre agradable conversar del equipo de Dionis Fernández. Que a mí es una de las agrupaciones que más me gustaba de los años 80. Decían en ese entonces que Dionis, usted iba a una fiesta de Dionis, como yo fui. Y usted escuchaba esa orquesta en vivo. Era igual que el CD. Por eso tenía tanta acogida. Y era tan aclamada por los bailes, para hacer bailes. Y bueno, sale Sandy Reyes. Y entonces no es fácil. Sandy era uno de los, y siempre ha sido de los mejores cantantes de merengue del país. Él había salido de Wilfrido cuando se juntó con Dionis. Pero cuando sale de Dionis, entonces ahí comienza Dionis ya. Lo que es la trayectoria del equipo de Dionis Fernández. Porque ya no era Sandy y Dionis, o Dionis Sandy. Sino que era Dionis Fernández y el equipo. Y comenzó ciertamente un nombre que me parece que fue Jackie Núñez que se lo puso. Pero que le cayó como anillo al dedo. Porque eso era realmente un equipo de profesionales. Una agrupación muy importante. Imagínense con quién sustituye Dionis Fernández a Sandy Reyes. Nada más y nada menos que con Charly Rodríguez El León. Uno de los partícipes, de los miembros más importantes que tuvo el equipo por muchos años. El León Charles Rodríguez fue quien sustituyó a Sandy Reyes. Y fue uno de los que comenzó con muchos, muchos éxitos. Muy conocido ya la trayectoria del equipo. El León Charles Rodríguez. Conjuntamente con Charly Rodríguez había otro tremendo cantante. Luis Manuel. Hace mucho que no sé de Luis Manuel. La última vez que yo lo vi, después que yo llegué, por ejemplo, a Estados Unidos. Me topé con él en un supermercado donde yo estaba trabajando. Y en ese supermercado, eso no tenía mucho yo que había llegado. Yo me topé con Luis Manuel vendiendo libros. No recuerdo qué clase de libros eran. No recuerdo si lo había escrito él, pero él andaba vendiendo libros, Luis Manuel. Y qué lástima que uno, momentos como ese, no los registrara con una fotografía. Yo que era fan de ellos. No lo hice, pero bueno. Se pasó ese momento. Y ahora estamos hablando aquí de Luis Manuel. Otro muy buen cantante que pasó también por la horqueta del equipo de Dionis Fernández. Disfruten un momentico de Luis Manuel. Bueno, y cuando hablamos de la habilidad que tenía Dionis para cambiar los músicos, es precisamente porque los cantantes que entraban tenían ese aura, tenían ese carisma y esa voz increíble. Después que sale Luis Manuel, entonces entra también al equipo. Formó parte de Willy González, tremendo cantante. Pegó muchos temas. Incluso los temas que cantaba Luis Manuel, lo cantaba después Willy González. Que se adaptó muy bien. La voz era muy parecida. Fíjense qué visión tenía Dionis. Muy parecida a la voz de Willy González. Un saludo para Willy, mi amigo. Muy, muy buen cantante. Que pegó muchos éxitos también. Y que forma parte del equipo de Dionis Fernández. Qué largo camino el que recorrí. Qué largo camino el que recorrí. Solito buscando tengo que seguir. Y qué podemos decir de Sergio Vargas, que también fue parte fundamental del equipo. Dionis buscó a Sergio. Se habla de una anécdota muy simpática. Que yo escuché a Dionis Fernández hacerla. De que él fue a Villa Altagracia a buscar a Sergio. Que le habían dicho que había un muy buen cantante. Él no lo conocía todavía. Aunque ya Sergio había participado en un festival y eso. Pero dice Dionis que cuando fue a buscar a Sergio. Él vivía con su abuela. Estaba durmiendo. Y la abuela no quiso despertarlo. Era como que respetaba mucho a Sergio. Porque era un muchacho jovencito. Entonces dice que cuando Dionis lo vio. Que se despertó. Él lo esperó ahí. Cuando Dionis lo vio. Como que se paniqueó. Porque estaba flaquito. Con el moñazo. Y los vientazos. Y entonces Dionis dijo. Pero está fea. Está difícil la cosa. Porque se han puesto muy buen mozo. Imagínense. Lo que hace el dinero. Pero en ese entonces. Estaba muy desmejorado. Sergio Vargas. No porque pasara hambre. Quizás pasaba necesidades. Pero era muy joven. Y no había abundancia de muchas cosas. No había caché. No había nada. Pero Dionis le dijo. Bueno. Ya que estaba ahí. Le buscó una guitarra. Y se puso a cantar. A Dionis. Cuando Dionis escuchó la voz. Dijo. No. Espérate. Este muchacho. Hay que tratar de pulirlo. Porque está bien. Ahí habló con la abuela. Y se lo llevó a Sergio Vargas. Para la capital. Y lo demás es historia. Ustedes saben. Uno de los mejores cantantes del país. Sergio Vargas. Que entonces. Hizo esa mancuerna. Se juntó con Charlie. Y también se juntó con. Willy González. Y con Juan Pachanga. Haciendo coro. Y también bailando. Imagínense ustedes. Tremenda combinación ahí. Con Sergio Vargas. El negrito de Villa. Que también fue parte importante. Del equipo de Dionis Fernández. Que lo que pasa en esta fiesta. Todo el mundo está alborotado. Que lo que pasa en esta fiesta. Todo el mundo está alborotado. Porque quieren seguir prendidos. Y bailar a seguir volados. Que tal. Que familia. Que siga la fiesta. Otro tremendo cantante. Parte del equipo. Fue Pablo Martínez. Pablo Martínez. Pablito. Como le dicen. Con una voz. Muy sensual. Una voz. Muy melódica. Y también pegó. Mucho éxito. Con el equipo de Dionis Fernández. Pablito. Que en ese momento. También jovencito. Fue. Imagínense. Fue todo un acontecimiento. Cuando Dionis lo incorporó. A ese equipo. A Pablito Martínez. Vamos a ver un poquito. De Pablo Martínez. Señores. Con el equipo. De Dionis Fernández. No se murió el amor. Aunque no siempre resulta fácil. Vivirlo a diario. No se murió el amor. Todavía. Toda suma de los dos. Bueno señores. Y el equipo. De Dionis Fernández. En su buena. Imagínense. Sergio Vargas. Ya ha pasado por ahí. Pasó Luis Manuel. Está. Charly Rodríguez. Está Willy González. Pero bueno. Sale. Charly Rodríguez. Porque en esa época. Había mucha demanda. Y cada vez que. Había un artista pegado. Era la época. De oro del merengue. Pero también. La época de oro. Del narcotráfico. Del lavado. Y muchos. De los. De los grupos. Perdían sus cantantes. Principales. O sea. Le hacían un tema. Desde que pegaban un tema. Había alguien. Que lo llamaba. Para hacerle un grupo. No decimos. Que ese fue el caso. De Charly. Pero fueron muchos casos. Que los mismos. Merengueros dicen. Porque había mucha demanda. Por eso se cambiaban. Tanto. De. Salían. Tanto. Cantantes. Para formar. Su propia agrupación. Pero el caso. Es que en ese ir y venir. Sale Charly Rodríguez. Y vuelve. Dionis Fernández. Con esa visión que tenía. Y entonces. Para reemplazar. A Charly Rodríguez. Tan. Un excelente cantante. Entonces. Trae a Carlos David. Que Carlos David. Estaba muy pegado. Con la orquesta. Había pegado varios temas. Con Bonnie Cepeda. Pero. Carlos David. No era de la voz principal. De. De Bonnie Cepeda. Sino que su hermano. Richie. Era el cantante principal. Bonnie también. Estaba cantando. Pero. Carlos David. Había pegado varios temas. Se le hace una mejor oferta. Y entonces. Dionis. Se trae ahí. A Carlos David. Que yo recuerdo. Que eso fue. Todo un acontecimiento. También. Charly. Ya había grabado. Algunos temas. Como Cali Arena. Entre otros. Que. Luego. Ya le había puesto la voz. Charly. Pero al entrar. Carlos David. Carlos David. Le puso la voz. A esos temas. Y fue. Todo también. Todo un éxito. Imagínense. Ya ahí estaba. Estaba. Carlos David. Estaba. Sergio Vargas. Estaba. Willy González. Estaba también. Juan Pachán. En los coros. Tremenda agrupación. Seguía ahí. Ahora. Con la incorporación. De este tremendo cantante. Carlos. David. David. Son de cal. Y otras. Son de arena. Pero como tú no hay. Mujercita buena. Pero como tú no hay. Mujer. Ya en la última etapa. De Dionis Fernández. Y el equipo. Ya había pasado. Muchos años. Con todos estos cantantes. Que les he mencionado. Y esa trayectoria. De éxito. Dionis. Sigue dando la pelea. Y ya en la última etapa. Se trae a Kaki Vargas. Que es hermano de Sergio. Kaki tenía una voz muy parecida. Los tonos. No tenía el carisma de Sergio. Pero su voz era muy parecida. Incluso los tonos. Él cantaba muy parecido. A Sergio. No sé por qué. No tuvo mucho éxito. Aunque hizo su grupo. Pegó par de temas. Pero con Dionis. Sí. También le dio. Le dio. Un renacer. También bonito. Al equipo de Dionis Fernández. Kaki Vargas. Que también. Hay que decir. Que formó parte. Del equipo. Diómedes. Aunque Diómedes. Núñez. Diómedes. No estuvo. Tanto tiempo. En el equipo. Pero también pegó. Varios temas. Y fue. Tema fundamental. Diómedes. En ese tiempo. Que tuvo. Con el equipo. No tuvo. Como repito. No tuvo mucho tiempo. Pero en el tiempo. Que estuvo. También. Hizo muy buen aporte. Al equipo. Entonces. Ahí estaba Pablo Martínez. Ahí estaba. Kaki Vargas. Ahí estaba también. Diómedes. Imagínense. Tremendo. Frente. Tremendo cantante. Los tres. Vamos a ver un pedacito de esto. Con Kaki Vargas. Con Diómedes. Y también con. Pablito Martínez. Los tres. Eres una mujer. Que le ponen notas. Al amor que siento. Es lo más profundo. Y eres tu mujer. Lo que no alcancé. Mi botín con mi luz. Mi esperanza eres tú. Que mi casa se abre. Porque tu fuego me arde. Mi corazón es que sabe. Bueno y siguen saliendo los cantantes de Dionis del equipo. Como les dije ya mucha demanda. Salió Sergio Vargas a hacer su propia agrupación. Salió Carlos David a hacer su agrupación. Salió Charlie a hacer su agrupación. Y entonces Dionis tiene que seguir buscando. Es una de las principales orquestas del país. Y con una trayectoria de éxito y cosas. Y no es tan fácil reemplazar un cantante de estos. Pero entonces viene y se incorpora junto a Pablito Martínez también Alex Sosa. Que Alex Sosa también había estado con el Nazareno. Con Jerry Vargas. Y había estado con otras agrupaciones. Pero entonces viene a la orqueta de Dionis. Y le dio también un renacer al grupo. Porque Alex Sosa era muy buen cantante también. Y Dionis le puso su sello. Le hizo su temita también. Y siguió la trayectoria de la agrupación de Dionis. Esta vez con Alex Sosa. Junto a Pablito Martínez. Y había otro cantante ahí. Pero la agrupación seguió muy buena con Alex Sosa. Vamos a ver un pedacito de esto. Si quieres estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres puedo ayudarte. Bueno señores y como todo cuento llega a su fin. Toda historia tiene un fin. Y todos los seres humanos tenemos un fin. También llegó el fin del equipo de Dionis Fernández. Y bueno ya que queda de esto. Que Dionis Fernández fue una escuela de cantantes. De buenos cantantes. Y aparte de todos los arreglos buenos que le hizo. Que le hizo a otros artistas. A otras agrupaciones. Pero Dionis es una leyenda viva de la música. De nuestro país. Mi respeto para Dionis Fernández. Que junto al equipo hizo una gran trayectoria. Y él sigue activo arreglando temas y todo. Pero ya la cosa no es lo mismo. Saben que el merengue ya no es lo mismo. Pero bueno. Ya para terminar yo le digo. Que aparte de todos esos cantantes. Que tenía el equipo. Y que siempre se mantuvo en los primeros lugares. Yo creo que. Para mí la mejor época. La mejor época de Dionis Fernández y el equipo. Fue cuando estuvo Sergio Vargas. Estuvo Charles Rodríguez. Y estuvo Willy González. Para mí esa fue la etapa. Estaba también en ese tiempo. Obviamente Juan Pachanga. En los coros y en la coreografía. Para mí esa fue una de las épocas de mayor esplendor del equipo. Y uno de los temas emblemáticos. Que dio mucho de que hablar. Fue los diseñadores. Porque en ese momento Dionis estaba súper pegado. Con todos estos buenos cantantes. Y aparte de eso. Consigue este tema. Pues ya Dionis estaba viajando mucho. Y entonces viene con este tema. Los diseñadores. Que estaban poniendo ya de moda. Lo que es los diseños de la ropa y eso. Y de las marcas. Y entonces vienen con este tema emblemático. Que fue todo un acontecimiento. Con esto lo vamos a dejar. Como les digo. Para mí la época de mayor esplendor del equipo. Con Charlie. Con Sergio. Con Willy González. Con Pachanga. Y con este tema de los diseñadores. Parte de la época de oro del merengue. Y parte de la mejor etapa. De Dionis Fernández y el equipo. Gracias por estar ahí. Un saludo para todos. Esto se llama. Duro y directo. Vengo un traje de Isalores. Y un perfume de pangoroba. Corbatas y seño. Caicedo como toda la gente. Los revistas que son caicedes. Tres pañuelos.